Creo que lo que generó más polémica es que yo acabo de pedir copia de todas las boletas de garantía de todos aquellos procesos de asignación de recursos a las fundaciones, corporaciones sin fines de lucro y otras organizaciones de interés público, desde el año 2022 hasta la comisión del delito del robo de computadores y la caja fuerte donde supuestamente no estaban las boletas de garantía. Nosotros estamos pidiendo en este momento al gobierno, y tiene 30 días de plazo, en hacernos llegar todas las copias de esas boletas, que nosotros vamos a investigar entonces respecto de si son efectivas, de si son reales, de si no son falsificaciones, de si están completas, es decir, todo lo que corresponde a un proceso de investigación serio en esta materia. ¿Es el poder legislativo de la bancada o de la cámara? ¿Qué es lo que ha realizado? ¿Por qué es lo que ha realizado? ¿Habéis estado publicando? Es el poder legislativo el que le pide al Ejecutivo que haga llegar estos documentos. El diputado Cuello estaba objetando un punto en el cual yo pedía las respectivas declaraciones de intereses y patrimonio umbinges de los señores tributos de los señores de los que le han hecho mayorits y los secretarios regionales de los señores secretarios regionales sociales, Rodrigo Hernández Fernández, Carlos Contreras Gutiérrez y las subsecretarias de evaluación social, señora Paula Poblete Maurera, de servicios sociales, señora Francisca Perales Flores y de la niñez, señora Verónica Silva Villalobo. el señor Cuello estaba objetando el hecho de que según él yo le estaba preguntando a la Contraloría y eso no es correcto, este texto le está preguntando al Presidente de la República si le hicieron llegar estos documentos a la Contraloría y en el caso de que esto sea así que nos remita copia. Correcto, es una votación que va de la mano del artículo 52, letra A de la Constitución Política de la República que faculta al Congreso en su tarea fiscalizadora a hacer este tipo de peticiones al Ejecutivo y le pone al Ejecutivo un plazo perentorio para respuesta de estas peticiones. ¿Y en esta votación se aprobó hasta el hecho? Se aprobó con amplia mayoría. A ver, no generó discusión por el punto que yo creo que es el más conflictivo. El punto más conflictivo en esta petición es que nosotros hemos solicitado copia de todas las boletas de garantía que se han entregado en razón de la asignación de recursos a fundaciones, corporaciones, fines de lucro y otras organizaciones de interés público desde el 2022 hasta el momento del robo de la caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social. Esta es la razón profunda. La razón aparente es porque el diputado Cuello habría planteado que yo estaba haciéndole una consulta a la Contraloría General de la República, lo cual no es el caso. Yo le estaba preguntando al Presidente de la República por las declaraciones de intereses y patrimonio de dos ministros de Estado, varios subsecretarios y seremios. ¿Ahora hay colegas suyos que apuntan que ustedes habrían aprovechado la hora de incidentes en donde ya muchos parlamentarios se habían retirado para aprovechar esa mayoría circunstancial y aprobar? A ver, los colegas deben saber que este tipo de peticiones se pueden hacer solamente en la hora de incidentes. No es culpa nuestra que ellos no quieran trabajar el tiempo que corresponde en sala. Cualquier diputado puede pedir este tipo de información a través del Congreso si tienen la mayoría que corresponde. Y nadie obligó al resto de los parlamentarios a abandonar la sala y mandarse a cambiar almorzano. Eso sería. Muchas gracias. Gracias.